El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Aleluya Libro de Éxodo Capítulo 3 Verso 3 Aleluya Libro de Éxodo Capítulo 3 Verso 13 El que lo tenga puede decir Amén Aleluya Pues leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo El Espíritu de Dios Dice así Entonces Moisés se dijo Iré ahora para Perdón Entonces Moisés se dijo Iré ahora para contemplar esta gran misión ¿Por qué causa? Diga conmigo ¿Por qué causa? La salsa se quema Cuando Jehová dijo que Él iba a mirar la salsa Llamó en medio de la salsa Moisés Es aquí Y respondió Digo Y le dijo No te acerques Quita el calzado de tus pies Porque el lugar Que tú estás Tierra Santa es Perdónenme que esta versión Es bien complicada La grande su mano del cielo Aleluya Padre Gracias En el nombre de Jesús Tu palabra es Santa Es digna Y es verdadera En tu Dijo Oh Dios Que nos use Para la gloria Y honra De tu nombre Amén Y amén Puedes sentarse hermano Regálenme unos minutos Gloria a Dios Baja un poquito el piano Aleluya Influyentes Este es el tema ¿Verdad? Asignado para que prediquemos Influyente Amén Espero que todos conocemos De que se trata La palabra Influyente Pero yo quiero ponerle Como tema Autículo Este mensaje Gloria a Dios ¿Por qué causa? Saluda el vecino Que está a su lado Y dígale ¿Por qué causa? Dígale a alguien ¿Por qué causa? Amén Hablar hermano Igualmente de influencia Creo que el mayor ejemplo Quiero que preste atención Tú porque Desde aquí ¿Verdad? El mayor ejemplo Para hablar de influencia Es nuestra propia vida Es nuestro propio Ejemplo Porque de la única manera Hermanos Que nosotros Podemos influenciar En alguien Algo bueno Que lo que nosotros Queremos transmitir Es con nuestro propio Ejemplo Cuando alaban a Dios De hecho hermano Hace unos días Atrás Bien besito atrás Yo estaba pasando Un proceso Bien tremendo Que podramos decir Una necesidad Una prueba Una prueba Bien grande Y en aquella prueba Hermano Yo me sentía Bien débil Me sentía Sin fuerza Sentía que no podía Continuar Y en uno de esos momentos Escuche esto hermano Llamé a un joven De mi localidad De mi congregación Y cuando yo llamé A este joven Yo le expliqué La situación Que estaba viviendo Usted sabe Que hay ocasiones Que nosotros Queremos expresar Lo que nosotros Estamos pasando Con otras personas Porque necesitamos Desahogarnos Mira yo le recomiendo A todo el que está aquí Que si está pasando Momentos de prueba Hay veces que decimos Tenemos que expresarse No solamente a Dios Pero hay momentos Que necesitamos hablar Con una persona No sé si un día La ha pasado Y a mi me pasó En esa ocasión Y ese Esa pasión Me pasó esto Y yo llamé A aquel joven Y le expliqué Lo que me estaba pasando Le expliqué Lo que no estaba sucediendo Y mientras yo Le explicaba esto Él me dijo Miguel Tú no puedes Venirme con esas palabras Que a mí Tú no puedes Decirme a mí Que ya Tú no puedes En masa Tú no puedes Decirme a mí Que ya Que ya Tú vas a Aleluya A desistir Que no vas a continuar Y cuando él me dice eso Digo Pero como así Mi hermano Yo tengo derecho A sentirme débil Yo tengo derecho A Aleluya Decaer Él me dijo Lo que pasa Es que Pero un ejemplo En nosotros Y si tú Decaes Nosotros También Decaemos Si tú Dices Que no puedes Tampoco También nosotros Decimos Que no podemos Ahora hay que encarar a Dios Ahora hay que encarar a Dios Y ayer Y ayer Tienes que saber Tienes que saber Cómo camina Porque hay comento Que siempre De un paso Para Y un pueblo También Lleva Un paso Más Ahora hay que encarar A la gloria De Dios Ahora hay que encarar A Dios Por eso El líder El líder No puede caminar Como bien De su rana Como un puerto Minicapa Hablando No puede actuar Como quiera Porque hay un pueblo Que te sigue Ahora hay que encarar a Dios Ahora hay que encarar a Dios Y cuando él me dijo esto Yo me quedé sorprendido Y cambié mi forma de pensar Entendí que hay momentos Que quiero llorar Y no puedo llorar Porque tengo gente Que me sigue Entendí que hay momentos Que digo Ya no puedo orar Me siento utente Y no puedo continuar Pero hay alguien Que me dice Y me exige Que tengo que orar Con el que te lo va a Dios Escucha esto Y ese joven No tomó eso en cuenta Pero yo he sido domingo Ese día No tocaba culto En nuestra congregación Y yo dije No tenía deseo De ir a la iglesia ese día Gloria a Dios Y cuando voy a la iglesia Ayer Era un culto de bastón Y ni siquiera Me he ido de rodillas A orar Ni siquiera digo Voy a orar Y el joven llega conmigo Y se siente Alegría Pero además Es increíble Yo me senté Y él se sentó también Y cuando yo lo noté esto Yo dije Yo voy a experimentar Una de las bendiciones Hay influencias O no hay influencias Y yo me hiqué de rodillas E inmediatamente E inmediatamente Yo me hinco de rodillas También se hinca Se da cuenta Lo que quiero transmitir Le estoy diciendo Que hay cosas Que usted tiene que hacerla Aunque no quiera hacerla Es por eso Que usted se sienta Tiene que continuar Es por eso Que usted diga Ya no aguanto más Tiene que continuar Caminando Porque hay alguien Que usted tiene que seguir Los hijos Oye, alguien que cree Que admira Amén, que clama a Dios Amén, que clama a Dios Amén, que clama a Dios Llaman este personaje Hermano Moisés Moisés es un personaje Bien incluyente Hay un pueblo Que el mismo Dios Lo llama Escuchaste esto Cuando el Señor Lo llama A Moisés Si Dios Escogía a alguien Aleluya Dios está aquí Hermano Dios elige A Moisés Porque el mismo Dios Sabe que Moisés Tiene la capacidad Para influir Algo en alguien La palabra Influencia Quiere decir Tener la capacidad De influir Algo En alguien Tener la capacidad De poder Enseñarle algo A otra persona Y no solamente Enseñarle Sino que esa persona Aprenda de ti Por eso Dios llama a Moisés Y Moisés Es un personaje Bien influyente Habrá que calado a Dios Pero yo quiero señalar Algunos de los puntos Por los cuales Nosotros podemos llamar O por la cual Nosotros debemos De aprender Cómo ser influyentes Ahora que calado a Dios Ahora que calado a Dios Porque hay gente Que dice Cómo Dios puede Influenciar a otras personas Le decía Cuando comencé Que con nuestra propia gente Como nosotros Lo manejamos Así que en esta Escritura Hermano Donde acabamos de leer Es el momento Cuando Moisés Su vida cambia Es el momento Cuando la historia De Moisés Da un giro Bien largo Y es que la Biblia Dice que un día Muy normal Mientras Moisés Estaba pastoreando Hermano Las bovegas De su suegro Gestro La Biblia dice Que llegó Aleluya A un lugar Llamado por él Y cuando llega A aquel lugar Hermano Dice que se encontró Con una salsa Que ardía en fuego Y mientras Él ve Esta salsa Que ardía en fuego Si como algunas personas Dicen que allí Las salsas Solían Prenderse en fuego Pero lo que Moisés Notó diferente Era que la salsa Hermano Ardía Pero la salsa No se consumía La salsa Se mantenía ardiendo Y él notaba Que la salsa Estaba prendida Pero no se consumía A ver Y acá La va Dios Y esto Llama la atención De Moisés Así que Moisés Dice ¿Por qué Causa La salsa Arde Y no se consume Así dice La versión normal ¿Por qué Causa? Dice Moisés ¿Por qué Causa? Es casarse Estardiendo Y no se consume Moisés Está preguntando Y está diciendo ¿Por qué Causa Es casarse Estardiendo? Lo que Moisés Está diciendo Él está diciendo Aleluya Moisés Está diciendo ¿Por qué Causa Es casarse Estardiendo? Él está preguntando Él está diciendo No es normal Que esta salsa Continúa Ardiendo Lo que Moisés Está diciendo ¿Por qué Causa? Moisés Está diciendo Hay algo Escondido Allí Moisés Está preguntando Está diciendo Hay algo Que se esconde Él dice Yo no sé Pero sé Que ya no he Escondido Porque es Es normal Que la salsa Continúa Ardiendo La madre Es caravadiosa Moisés Está diciendo Yo no entiendo Que es lo que Está pasando Pero sí Reconozco Que hay algo Porque Moisés Está preguntando Moisés Está diciendo ¿Por qué Causa Es casarse Estardiendo? Así que Lo que está diciendo Hay una causa Por la cual La salsa Hay una causa Por la cual La salsa Se mantiene Encendida Y cuando yo Vine Estancionó Esta palabra De Moisés Me recordé De muchos De vosotros Que hay veces Que pasamos Momentos de prueba Momentos de hombromio Momentos que no sentimos Que no podemos más Y decimos Y preguntamos ¿Por qué Causa Hay tantos problemas? ¿Por qué Causa Hay tantas Batallas? ¿Por qué Causa Hay tantos Levantamientos? ¿Por qué Causa Será que Tanto Me critican ¿Por qué Causa Será que Tanto Hay problema En mi Matrimonio? ¿Por qué Causa Hay tantos Problemas Con mi Ministerio? ¿Por qué Causa? Hay problemas En mi Familia Es lo que Moisés Está diciendo Hay una causa ¿Por qué No? ¿Por qué Usted Está diciendo Esto no puede Suceder Por solamente Suceder Sino que Hay algo Escondido Detrás De esta Saza Moisés No sabe Que hay Pero sí Se da cuenta Que hay algo Porque no era normal Que la Saza Continúa Y la Biblia Dice que Moisés No se Contuvo Y dijo Yo iré A ver Esta gran Misión Así que Moisés Se acerca A la Saza Y aquí hay Dos puntos Bien importantes Que yo no puedo Dejar pasar Por alto Y es que Moisés Está preguntando Y dice ¿Por qué Causa La Saza Antes? Él sabe Que hay un Problema Escondido De la Saza Él está Preguntando Que hay un Problema Él sabe Que hay algo Escondido Allí Pero él No solamente Se conforma Con preguntar Sino que Él dice Yo me voy A acercar Para ver Que lo que Hay Escondido Detrás Yo no sé Si hay alguien Que canta Lo que Quiero hablar Él dice Yo no puedo Contenerme Con solamente De que La Saza Arte Sino que Yo quiero Saber Por qué Ahora Tienes que Alba La Cora De Dios Escuche esto Punto Número Uno Moisés Dice ¿Por qué Causa? Él sabe Que hay Alcordido Pero Él no Se conforma Con eso Y cuando Vi esto Me di cuenta Que es el Problema De la Iglesia Por el Problema De nosotros En general Porque decimos Tenemos Prueba Hay Batallas Mi Matrimonio Está Por el Piso Y Preguntamos Y decimos ¿Por qué Causa Está pasando Esto? Decimos ¿Por qué Causa Será Que Tanto Me Critican? ¿Por qué Causa Será Que Nadie Cree En Mí Que Nadie Me Brinda Atención? Decimos ¿Por qué Causa? Pero ¿Saben cuál Es el Problema? Y es que Se preguntan Pero No se Acercan A ver ¿Cuál Es la Causa? Ellos Dicen Hay Problema Pero ¿Saben Que Hacen Algunos Sueltan La Toalla? ¿Saben Que Hacen Algunos Que Dicen Ya No Voy A Continuar Tengo Crisis Tengo Necesidad Ya No Aguardo Más Pero No Procurran Saber Que Hay Incondido Detrás De La Saza No Vamos A Que Dile Porque Causa Vamos A Dile Que Dile Porque Hoy Se Se A Preguntas Pero No Se A Preguntas Que Era Que Usted Aprendiera Esto Su Vida No Fuera Igual Sino Que Su Vida Fue Una Vida De Gloria En Gloria Sino Que Su Vida Ser Una Vida De Sobrenaturalidad Cuando Usted Entiende Que Lo Que Usted Está Pasando Quiere Una Causa Cuando Usted Entiende Que La Batalla Está Sufriendo Tiene Algún Resultado Para Dejar La Glória De Dios Que Lo Que Usted Está Pasando En Su Vida En Su Casa En Su Ministerio Tiene Algún Resultado Escondido Por Y Tiene Por Que Que Causa Vamos Toma Ánimo Y Llega Por Que Causa y yo necesito saber que hay escondido dentro de la casa no sabía que iba a experimentar la experiencia más sobrenatural de su vida Moisés solamente está viendo que la casa está ardiendo pero él dice que no quiero saber que hay detrás de la casa y creo que la actitud que tú debes tomar la verdad que te van a rendir al problema la verdad que te van a rendir a la necesidad la verdad que te van a rendir a la crisis la verdad que te van a rendir a la necesidad que tú quieras pero yo voy a ver que hay que entrar en Pino Tiro yo voy a ver que se esconde del sal de Pino ¡Gloria! 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 ¡Tranquilo! ¡Venga, Panec! ¡Venga, Panec! ¡Gloria! 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 y si la sal se inciende y me quema a mí también y si el fuego de la salsa se espante y me muere era probable que pasara esto por la mente de Monser sin embargo Monser no se limita a lo que puede pasar él procura saber que hay dentro de la salsa ahora que hay que alabar Dios y yo creo que estoy hablando con personas que van a tomar ese tipo de actitud que quizás puedan morir en el intento pero lo van a intentar quizás piensan ¡cóbrate que alaba la gloria de Dios! dicen quizás van a morir en esa crisis pero no voy a hacerlo para los alguien debería alabar a Dios quizás van a empezar pero lo voy a intentar diga conmigo por qué causa así que cuando Monser viene este encuentro con Dios dice que él procuró saber dice que allí escuchó la voz de Dios allí escuchó cuando Dios le habló pero Monser no sabía lo que se iba a encontrar así que hay pruebas que esto está pasando que probablemente tú no le entiendas pero es la mayor gloria que esté escondida detrás de esa salsa que está pasando hay salsa, hay salsa que están ardiendo en tu casa hay salsa que están ardiendo en tu matrimonio hay salsa que están ardiendo en tu finanza pero vine a decirte que no te limites no me venga lo que está pasando procura saber que hay detrás de esa crisis alguien debería alabar a Dios procura saber que se esconde así que Moisés hermano procuró saber y cuando él procura saber entonces él escucha la voz de Dios y allí la vida de Moisés se fue diferente allí la vida de Moisés fue transformada fue cambiada la palabra que quiero decirte o la palabra central de esto es que procura saber lo que hay detrás de lo que tú estás pasando porque quizá lo que tú estás pasando no es para que mueras sino para que tú sepas de influencia a otras personas ahora que hay que hablar de Dios ahora que hay que hablar de Dios en este momento así que la prueba que tú estás pasando no es para que vamos a morir en ese proceso no es para que vamos a morir en esa crisis no es para que vamos a morir en ese proceso no es para que vamos a morir en ese proceso no es para que vamos a morir en ese proceso no es para que vamos a morir en ese proceso no es para que vamos a morir en ese proceso no es para que vamos a morir en ese proceso no es para que vamos a morir en ese proceso que no se vieron, pero no vas a influenciar a otros. Ahora alguien está hablando de Dios, no vas a morir en ese problema, vas a influenciar a otros. A alguien debería alabar a Dios. Esa enfermedad no va a poder andar que luz para y sal. Hablo que Dios. Esa enfermedad no va a poder acabar con su ministerio. No, vas a influenciar a otros. Esa enfermedad no va a poder acabar con la mano de alguien. Y la gente a tu lado, mil fuertes. Escucha esto. Lo que tú estás viviendo. Lo que tú estás pasando. Escucha esto. La salsa que está entiendo en tu casa. No te vas a limitar ni te vas a detener. Sino que te vento a ti. Y te vas a influenciar a otros. Te vas a multiplicar a otros. Ahora me acaba la cultura de Dios. Así que no es el tiempo de estar llorando. No es el tiempo de estar sufriendo. Luego sigas de tu Dios. Porque después de la tormenta. Viene la paz, viene la calma. Porque después de la tormenta. Porque después de la tormenta. Viene tu hijo. Le da un aplauso fuerte a Dios. Le da un fuerte a los pasos de Dios. Le da un fuerte a los pasos de Dios.